¡Hola! ¡Como están todos! ¡Llegué! Coqueta, llegaste muy linda a la fiesta Vestida de luna y estrella A la discoteca Tu cuerpo bailando en lo que sea cualquiera Y con tu mirada de fiela Me hechizas y apresas Coqueta, 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 coqueta ¡Oye, diablo, bailamos! ¡Claro! ¡Vamos a bailar! ¡Claro! ¡Eso! ¡Es la idea, más o menos! ¡Vamos a bailar! ¡Sube! ¡Ah! La música, el brujo que alivia mis penas La gente que baila y se alegra Y yo te pierdo, coqueta No puedo por nada, porque a la cabeza Me pierdo en tu rara belleza Estoy en otro planeta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, coqueta ¡Fuego, ahora! ¡Abracos! ¡A beberri carnavales! Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta Todos te miran cuando tú llegas Aquí todos te miran cuando tú llegas Por tu figura y por tu belleza Coqueta, 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 coqueta ¡Fuego, ahora! ¡A ver a tu mundo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!